...con todo, por eso entiendo que es una mentira, entonces permítanme repetir, por eso exijo que siga el protocolo de búsqueda y rescate, el presidente tiene el poder de hacerlo, es muy fácil, es muy rápido, es una decisión política que tiene que ver con cumplir con lo que prometió, ni más ni menos, no le estamos pidiendo nada, además los recursos están, están acá, están a la vista, están todos ahí, no hay ningún elemento concreto que nos permita pensar que lo que dijo Balbi es cierto, materialmente lo único que tenemos es este evento hidroacústico que no se sabe ni siquiera de la intensidad de lo que fue porque son todas conjeturas, son todas hipótesis acerca de lo que podría o no implicar, de hecho hubo unas ida y vueltas también al respecto, entonces eso es lo único que sabemos y la última comunicación del submarino que quedó en evidencia gracias a ustedes cuál fue la verdadera, la verdadera situación. En el medio no sabemos absolutamente nada más, entonces perdonen por ser repetitivo, pero nuestros hijos, nuestros familiares merecen que lo sigamos buscando para rescatarnos, por más mínimas que sean las esperanzas. No renuncias luego. Nunca, jamás, jamás voy a renunciar.